La delegación municipal de medio ambiente ha llevado a cabo una vez más labores de limpieza en la zona de la ribera y del minador del río Genil. Estos trabajos han tenido un coste para las arcas municipales de 1.150 euros y han sido acometidos por una empresa palmeña. Desde el ayuntamiento quieren hacer hincapié en la necesidad de mantener limpio este espacio de alto valor ecológico y paisajístico de Palma del Río, algo que, según afirman desde el Consejerio Palmeño, es una tarea de todos y de todas para que podamos disfrutarlo como merecemos.